Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta y fácil de preparar. Vamos a hacer un budín o budín de pan y lo especial de todo esto es que es sin horno. Y sin más que decir, vamos a empezar con este video. En un recipiente vamos a verter una taza y media de leche junto con nuestro preparado para flan. La otra taza y media la vamos a ocupar cuando vayamos a licuar nuestra mezcla y que no tengamos ningún problema. Vamos a mezclar perfectamente todo esto para que no quede ningún grumo. Lo vamos a llevar a fuego medio, no lo vamos a dejar hervir, solamente vamos a dejar que esto se caliente un poquitito. En nuestro molde vamos a poner la media taza de azúcar junto con nuestra cucharada de agua. Lo pondremos a fuego medio para que nuestra azúcar no se nos empiece a quemar. Como ustedes pueden ver, mi caramelo está a punto de bola. ¿Por qué a punto de bola? Porque aquí es donde está empezando a hervir y esas burbujas indican que es punto de bola. Vamos a esperar a que nuestra azúcar se termine de derretir y estaremos pendientes que no se nos queme. El color tiene que ser dorado. Pasado de dorado, el caramelo indica que se ha quemado y por lo tanto su sabor será amargo. En un bol vamos a desmenuzar nuestro pan de esta forma para después integrar la leche que pusimos a calentar para que nuestro pan se empiece a ablandar. Yo voy a terminar aquí y después les muestro el siguiente paso. Ya que nuestro pan está desmenuzado y con la leche integrada, con un tenedor o con un globo, vamos a machacar muy bien el pan para que se ablande uniformemente. De esta forma lo iremos haciendo poco a poco. Cuando ya el pan y la leche estén bien integrados de esta forma, le vamos a agregar dos guineos. La leche restante nos servirá de ayuda para el licuado y así ver la consistencia deseada. Cuando ya esté licuado yo se los muestro. Luego de que hemos licuado lo que es toda nuestra mezcla de pan junto con los dos guineos, esto es la consistencia que va a quedar. Si por casualidad le llegara a quedar un poquito más aguadito, no se preocupen, pueden agregarle un pan o pueden agregarle dos panes, dependiendo de la consistencia. Pero para mí es agradable esta consistencia. A mi mezcla le voy a agregar un pan entero seco. Yo se lo voy a desmenuzar de esta forma porque me gusta a la misma vez encontrar pedacitos de pan. Entonces lo voy a mezclar de esta forma, así. Y aquí es donde vamos a empezar a integrar los demás ingredientes. Acá le vamos a empezar a agregar las dos cucharadas y media de azúcar y vamos a integrar muy bien. Le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Después de haberle agregado lo que es la cucharada de vainilla, le vamos a empezar a agregar los huevos uno por uno y lo vamos a ir mezclando. Como nuestra receta es sin horno, mientras nosotros estamos integrando nuestros ingredientes, en nuestra estufa pondremos una olla grande con su respectiva tapa, donde quede perfecto nuestro molde. Le pondremos agua hasta que cubra la mitad de nuestro molde y esto será un baño marín. Ahora, le vamos a agregar los tres quineos restantes partidos de esta forma a nuestra preparación. Le voy a medio machacar para que queden semi enteros. Ahora, cuando ya nuestro caramelo quede así, doradito, lo vamos a esparcir con las orillas de esta forma, acá. Y cuando ya nuestro caramelo esté cristalizado, como lo ven acá, vamos a vertir nuestra mezcla aquí. Entonces, yo voy a vertir nuestra mezcla acá y les muestro que tal queda. Mi mezcla ya está en mi molde, entonces voy a ir a lo que es envolverlo, a taparlo acá, todo esto con papel aluminio, sin dejar un espacio abierto para que no tenga filtraciones de agua. Ya nuestro budín está en nuestra olla con agua previamente calentada. Al primer arbol empezaremos a contar los minutos hasta llegar a una hora. Pasado este tiempo, haremos la prueba del palillo o cuchillo. Si este sale sucio, lo dejaremos de 5 a 10 minutos máximo para que nuestro budín quede perfecto. El budín se llevó una hora en la estufa, lo acabo de sacar hace como 5 minutos y ahora le vamos a hacer lo que es la prueba del cuchillo o la prueba del palillo para ver si ya está. Se lo metemos y como pueden ver sale limpio. Eso quiere decir que nuestro budín ya está perfectamente bien cocido. Ahora que lo dejemos enfriar para luego desmoldar y les muestro el siguiente paso. Ya que nuestro budín se ha enfriado, vamos a pasarle un cuchillo por las orillas para poderlo despegar. Y lo haremos de esta forma. Luego vamos a darle unos pequeños saltos y unos pequeños meñeos de esta forma por si hay algo pegado al fondo por el caramelo. Ahora le pondremos un plato encima y le vamos a voltear. De esta forma. Sacamos el molde despotito y... ¡Chacham! Nuestro delicioso budín quedó muy bien. Ustedes pueden ver acá. El caramelo está en su punto, no está quemado, está doradito. Y este mismo juguito de su caramelo nos va a ayudar a darle el último dulzor a nuestro budín. Y así es como nos queda nuestro delicioso budín. Este budín lo hemos preparado como presente para mi mami. De cada de los que años estaría. Así que por ese motivo no le voy a dar la probadera porque esperaría hasta que ella venga y lo pueda partir. Si te gustó esta receta, regálame un buen like, suscríbete a este canal, activa las campanitas de notificación y en la cajita de los comentarios dime que te pareció esta deliciosa receta. Para mi es un placer poder estar aquí para el día. Y recuerda, las cosas que se hacen con amor siempre saben mejor. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.